Música Gómez Bermúdez aboga por la prevención y la desaparición de los paraísos fiscales para acabar con el blanqueo de capitales. El presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, centró la atención en el cierre de las jornadas jurídicas de la Axarquía, celebradas durante la pasada semana en el Palacio de Beniel de Vélez Málaga. Gómez Bermúdez destacó la buena labor que se realiza desde la Audiencia Nacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, aunque indicó que es imposible desenmarañar el 100% de la actividad delictiva. Por ello apostó por potenciar los mecanismos de prevención y por la desaparición de los paraísos fiscales. Los blanqueadores siempre están inventando nuevas formas de cometer el delito y por lo tanto es difícil de perseguir. La mejor forma es la prevención, pero la prevención exige imponer continuamente obligaciones a los ciudadanos, a las entidades financieras, a los abogados, a los procuradores, a los agentes de comercio, a los agentes de la propiedad inmobiliaria, es decir, al final es un cúmulo de obligaciones, pero desde luego el camino va por la prevención y por la desaparición de los paraísos fiscales, que es la clave. Por su parte, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, se refirió a la especial conmoción que se origina en la opinión pública cuando son políticos los implicados en casos de corrupción. Según Torres, esto se debe al convencimiento de que o todos respetamos las leyes o se acaba con el Estado de Derecho. Se considera un especial desvalor y una especial traición a nuestro sistema el hecho de que los políticos traicionen la confianza que se les ha dado y realicen actos de malversación de caudales públicos, o que realicen actos de prevaricación, o que realicen actos de cohecho y que reciban regalos para dar cosas a cambio. Por último, Torres, que en 1999 encarceló al entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, advirtió de que por su situación y su cercanía a un paraíso fiscal como es Gibraltar, la Costa del Sol está conectada al blanqueo de capitales y las mafias. La posición de la Costa del Sol, a escasos 70 kilómetros de un paraíso fiscal, de ilusión de capitales, de movimientos de capital, y que tiene unos atractivos naturales tan consustanciales como los que todos disfrutamos, en toda la Costa del Sol, evidentemente conecta a que sea el lugar donde se pueden realizar aprovechamientos muy importantes de todos esos movimientos de capital, de todas esas apariciones de blanqueo. El Instituto María Zambrano de Torre del Mar dedica su biblioteca al escritor Jordi Sierra y Fabra. El autor catalán ha recibido un homenaje en el centro torreño, que le ha puesto su nombre a la biblioteca. Sierra y Fabra es conocido por sus obras de literatura juvenil e infantil y ha vendido más de 9 millones de ejemplares. Para el escritor, recibir un homenaje en Andalucía es la prueba de que la cultura está por encima de los territorios. Esta es la prueba de que la cultura no tiene fronteras y que leer realmente nos hace libres e independientes. Que en un colegio de Andalucía le den una placa, le pongan su nombre a un autor catalán. Igual que yo hace poco votaba por un presidente andaluz en Cataluña, en la Generalitat, y mi nombre es Sierra, de apellido de Valladolid. Eso implica que donde hay amor, donde hay libertad, todo lo demás es aparte. Para mí es la primera vez que me hacen un reconocimiento así. Y supongo que también quiere decir que con 61 años ya me he hecho mayor. Otro centro educativo de la comarca, en este caso el Colegio de los Llanos, ha presentado su huerto escolar, tras las obras de acondicionamiento efectuadas gracias al ayuntamiento y a una empresa local. Se trata de una iniciativa que ha permitido a los alumnos aprender a cultivar la tierra, y de la que están muy satisfechos. Los niños, pues la verdad es que han tenido una experiencia muy bonita, muy positiva, pues tanto muy ilusional con su huerto, recogen su cosecha. Ya este año, como no ha habido una programación de la plantación, pues las cosas que son individuales, como por ejemplo las coles o las... Sí, las coles y las lechugas, se tendrían que haber plantado por curso. Pues mira, 20 lechugas, uno para cada uno, porque sabía yo que dividir la cola en tres o cuatro partes, ¿no? Pero en fin, ahora estamos muy contentos, todos muy satisfechos, y yo creo que la experiencia es muy bonita, y la verdad que tanto los maestros como los niños están muy contentos con el huerto. Desde el Ayuntamiento se ha hecho hincapié en que se seguirá colaborando con actividades de este tipo en otros centros escolares del municipio. Yo creo que es un proyecto bastante interesante, puesto que le da a conocer a los alumnos y alumnas de este centro, pues cómo se planta y hay que cultivar una serie de plantas que van a servirle de alimento. Yo creo que para ello es una experiencia bastante bonita y gratificante, y creo que se debe de continuar en cursos venideros y que después se pueda trasladar también a otros centros. Los empresarios veleños tienen problemas para acceder a las ayudas de la Junta. Así lo ha confirmado la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez Málaga, Antonia Ruiz Oliva, que ha indicado que una buena parte de las ayudas de la Junta exige una inversión por parte de los empresarios. Sin embargo, ante la falta de liquidez por la negativa de los bancos, a conceder préstamos, el sector se encuentra en una situación muy complicada. La verdad es que no son momentos para inversiones, no son momentos para inversiones, con lo cual se hace muy dificultoso que las empresas puedan acceder a ese tipo de ayudas y subvenciones. Y digo que es dificultoso por la sencilla razón de que el estrangulamiento que se ha producido por parte de los bancos, hace inviable que las empresas, pequeñas empresas de las que nosotros estamos hablando, tengan solvencia para afrontar por sí mismas ese tipo de inversiones. Ruiz Oliva ha efectuado estas declaraciones durante la presentación de la séptima edición del concurso Sueña por un Día, que una vez más dará la oportunidad a una persona de gastar 6.000 euros en una sola jornada. La presidenta ha indicado que participan más de 250 establecimientos y se repartirán 70.000 papeletas en todo el municipio. El sorteo tendrá lugar el próximo 23 de junio y Ruiz Oliva ha expresado su deseo de que el premio recaiga en alguien que lo necesite. La presidenta de la CEP ha señalado que en Vélez Málaga hay 14.000 parados y ha pedido a los vecinos que realicen sus compras en comercios del municipio para evitar que se destruyan más empleos. Una de las formas de no destruir empleo es que las personas, los vecinos, los ciudadanos, los consumidores, nos quedemos en nuestras empresas, nos quedemos en nuestro entorno, apoyemos nuestras economías, son dineros que se quedan en Vélez Málaga. De hecho, nuestro cartel este año lo que tiene son euros que llueven sobre Vélez Málaga que se mueven en el entorno de nuestra ciudad y eso es lo que queremos desde esta asociación. Propiciar que ahora más que nunca las ventas se queden en Vélez Málaga, las compras se realicen en nuestros entornos, porque eso va a favorecer que vuestros hijos, que nuestros familiares, que nuestra ciudad destruya menos empleo. Torrox inaugurará en mayo su nueva Casa de la Juventud. Así lo ha anunciado el concejal del área Jacinto Medina, que ha informado de la buena marcha de los trabajos para acondicionar el inmueble en el que se habilitará este nuevo espacio público. Medina ha explicado que la Casa de la Juventud se ubicará a partir de ahora en las anteriores dependencias de urbanismo, tras el traslado de este departamento a otros locales situados en la Plaza de la Almedina. Precisamente dicho traslado ha sido la clave para que el proyecto, que llevaba parado un tiempo, haya podido ser retomado y pueda ver la luz en los próximos días. El compromiso es abrirla ya, inaugurarla o que funcione ya en mayo. Estamos ya desde hace, bueno, este es un proyecto que tenemos aparcado desde hace tiempo y que por fin trata un poco la delimitación de diversos locales y espacios municipales y, digamos, al evacuar lo que es el urbanismo de Torrox a otras zonas, pues nosotros hemos aprovechado para instalar ahí lo que es la Casa de la Juventud en Torrox. Según ha detallado el Edil, la Casa de la Juventud estará dotada de una zona de nuevas tecnologías, salas de reuniones y varios patios para que los jóvenes puedan leer, estudiar o reunirse al aire libre. Para Medina esta configuración supondrá un importante salto de calidad en la atención a los jóvenes del municipio, que hasta ahora solo disponían de una pequeña oficina de asesoramiento. La verdad que antes lo que había de tema de juventud era un centro de información y asesoramiento juvenil y ya por fin en Torrox tendremos un espacio juvenil para, bueno, no solo, la verdad que el concepto de espacio juvenil o de Casa de la Juventud, que es un poco antiguado, yo lo concibo, lo estamos concibiendo como una cosa más abierta, no solo para, bueno, personas de chavales y chavalas de 15 a 30 años, sino desde pequeños, a partir de 8 años, 7 años, hasta mayores, porque ahí va a haber asesoramiento, información de temas, por ejemplo, no de chavales, y sí de chavales, pues va a haber temas también de información sobre vivienda, sobre alquiler, sobre sexualidad y sobre una banda de edad muy grande. Por último, el concejal ha hecho un llamamiento a los jóvenes de Torrox para que hagan uso de las nuevas instalaciones y contribuyan con sus propuestas a configurar los servicios que se presten en ellas. Uno de los objetivos principales es que los jóvenes ocupen ese espacio, ocupen ese espacio con propuestas además, con peticiones y, bueno, ya sea de temas de información, pues ya sea de actividades lúdicas, de cualquier tipo, bueno, pues muchas de ellas tendrán respuesta por parte de lo que es el Ayuntamiento de Torrox. La finca La Pola de Vélez Málaga acogerá un gran complejo medioambiental. Puede ser el enésimo uso que se da de esta finca, adquirida en un principio por el Ayuntamiento como recinto romero y zona de ocio. El actual equipo de gobierno ha optado por utilizar parte de sus 300.000 metros cuadrados para la construcción de un complejo medioambiental, que acogerá una planta de reciclaje y clasificación de escombros y otra para la trituración de restos de poda. Con esta medida se busca una solución al problema que tiene el municipio con los escombros, ya que el Ayuntamiento acaba de cerrar dos plantas ilegales y en la actualidad no existe ningún equipamiento para el depósito de estos materiales. La planta central del Plan Director de Escombros de la Diputación Provincial en la Axarquía, prevista en un paraje que linda con el municipio de Algarrobo, no se ejecutará finalmente en esta ubicación. El diputado provincial de Medio Ambiente, Miguel Esteban Martín, que ha visitado este martes Vélez Málaga, ha confirmado a Axarquía 24 que la Diputación ha resuelto el contrato firmado con la empresa que pretendía ejecutar la planta en este lugar, por incumplimientos en el mismo. Por tanto, el ente supramunicipal necesita nuevos terrenos, pero mientras los encuentra, el Ayuntamiento ha optado por anticiparse y construir un complejo medioambiental en la finca La Pola. Vamos a poner a disposición de Envisa para que redacte un proyecto de ordenación y ahí se recojan todos los usos que se tengan que recoger para un complejo medioambiental en nuestro municipio, donde pueda atender todas las demandas que tiene la Delegación de Medio Ambiente en todas las materias. Y desde el tema de la planta de reciclaje de escombros a la planta de trituración de restos de podas agrícolas y de jardinería, el tema incluso de una planta de clasificación de residuos sólidos, etc. El concejal de Medio Ambiente, Juan José Montoya, ha explicado que esta iniciativa está incluida en el Plan de Acción de la Agenda Local 21, que incluye financiación para los diferentes proyectos que quiera llevar a cabo el Ayuntamiento en materia medioambiental. Los proyectos que vienen en ese documento, que además tiene un grado donde se priorizan los proyectos, o sea, que ese mismo documento te está diciendo dónde debes hacer o dónde tienes que hacer tu hincapié a corto plazo, a medio y a largo plazo, pues bueno, ese documento nos va a servir a nosotros ahora iniciar todos los proyectos y aparte que se puedan financiar. La finca La Pola acogerá también un punto limpio y se ha efectuado una propuesta a la Diputación para la implantación de un vivero en el que puedan cosecharse productos ecológicos. El concejal de Urbanismo ha precisado que la parcela cuenta con terreno suficiente para albergar el futuro cementerio comarcal. Receptura Asarquía ofrece una ruta guiada a través de los monumentos de Vélez Málaga. La concejala de Cultura en el Ayuntamiento veleño, Sara Sánchez, ha presentado la iniciativa de esta empresa de viajes local, que por primera vez ofrecerá rutas guiadas a pie por los principales monumentos del casco histórico, caso del Palacio de Beniel, la Casa Cervantes, la Iglesia de San Juan o el Convento de San Francisco. Las visitas tendrán lugar del 16 de mayo al 18 de julio, todos los sábados de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde. La gerente de Receptur, Isabel Ruiz, ha indicado que la empresa suele trabajar con grupos de turistas, aunque en el caso de la ruta cultural se podrá realizar también de forma individual. Receptur también ofrece rutas guiadas en otros municipios de la Asarquía y complementa su oferta con el denominado turismo activo o de aventura, con actividades como la escalada, el piragüismo, la espelología o el senderismo. Según Ruiz, la empresa intenta satisfacer las nuevas demandas de los turistas. Nosotros pensamos que la demanda del mercado turístico está experimentando en los últimos años una evolución que se manifiesta en búsqueda de nuevas satisfacciones en respuesta a expectativas de ocio y esparcimiento, una combinación de lo que puede ser vacaciones, turismo de naturaleza, turismo activo y también, por supuesto, enriquecimiento cultural. El turismo de aventura no solo se ofrece a los potenciales visitantes, sino también a los jóvenes del municipio, con la finalidad de extender este tipo de ocio. Pretendemos con esto fomentar, de alguna manera fomentar, el turismo de sensibilización medioambiental y el turismo deportivo de nuestro entorno más cercano. Es decir, es una forma de vivir la aventura sin salir de casa, en nuestra propia comarca. Gracias a la colaboración de Acta, el folleto de Receptur se expondrá en las diferentes oficinas de turismo. Su directora Elisa Paez ha destacado la importancia de que sea una empresa local la que proporcione este tipo de servicios. Es muy importante reseñar que tenemos que contar en la comarca de la Exarquía con empresas relacionadas en el sector turístico de una u otra forma. Este objetivo lo viene cumpliendo desde hace mucho tiempo Receptur Gedeventura y por fin, por fin, parte de los monumentos del municipio de Vélez Málaga van a tener una hora y días establecidos para que el visitante que llegue a la Oficina de Turismo de Torre del Mar, a la Asociación para la Promoción Turística de la Exarquía, a Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a Mancomunidad de Municipios y a otros puntos turísticos donde tengamos programación tanto cultural como de ocio, se encuentre este folleto. Vélez Málaga ya dispone de sus dos primeros taxis adaptados para discapacitados. Los vehículos han sido presentados en la Plaza de las Carmelitas y probados por miembros del colectivo Amibel, que han podido montarse en ellos gracias a su rampa trasera. La adaptación de cada taxi ha supuesto una inversión de 10.500 euros, que hay que sumar al precio total de estos coches, que asciende a 30.000 euros. Además de la rampa trasera, los vehículos están también equipados con una rampa lateral que facilita la accesibilidad de los discapacitados. Tiene apertura lateral automática y tiene aparte un peldaño lateral para las personas que no se puedan subir porque tengan dificultad, pues el peldaño le ayuda mucho. El concejal de Transportes, Antonio López, ha manifestado que el objetivo es que un taxi opere principalmente en Vélez Málaga y otro en Torre del Mar. Dos taxis adaptados para discapacitados, para que aquellas personas que no puedan utilizar otros medios, yo creo que es fundamental para el municipio de Vélez, donde uno estaría en Vélez Málaga y otro en Torre del Mar, para poder utilizarlo. Yo creo que todos estamos contentos por la nueva licencia que le voy a firmar ahora para que puedan hacer el trabajo que venían demandando los taxistas y estas dos personas son los asalariados los que han ostentado estas dos licencias. López ha indicado que el municipio cuenta actualmente con 44 licencias de taxi y ha puntualizado que se irán incrementando en función de la demanda. Tenemos 42 de taxi y los dos estos discapacitados son 44 licencias las que hay y yo creo que si vienen demandando los vecinos, pues habrá que ir sacando más licencias. Yo creo que esto es fundamental de que los vecinos son los que demandan y nosotros somos los que tenemos que ir resolviendo los problemas. Aitor López, José Alberto Cuenca y María Ángeles Salguero, ganadores del primer concurso de fotografía Pasión en Vélez. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vélez Málaga, Sara Sánchez, y el presidente de la Comisión de Juventud de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, José Antonio Peláez, han dado a conocer las tres obras ganadoras de este concurso fotográfico, convocado con motivo de la Semana de Pasión. El concurso al que se han presentado 23 imágenes, ha tenido como vencedora absoluta a la fotografía Mano de Cana, tomada por Aitor López Rodríguez y que refleja parte del brazo de Nuestro Padre Jesús atado a la columna. El segundo puesto ha sido para la fotografía titulada Madrugada del Perdón, tomada por José Alberto Cuenca en el encierro de la Cofradía del Exeomo. Por último, el tercer lugar ha correspondido a María Ángeles Salguero, cuya fotografía, luces desde el palio, muestra la gloria del palio de la Virgen de los Desamparados. Los organizadores han querido lanzar una felicitación tanto a los ganadores como al resto de participantes por la calidad de sus fotografías, que han hecho que la elección de las vencedoras haya entrañado bastante dificultad. Ha sido muy complicado también, aparte de haber sido miembro del jurado, ha sido complicado porque ha habido muchísimas fotos muy buenas y de muy buena calidad. Y hombre, ya se ve, solamente la primera con las manos, que es que llama mucho la atención de que la tiene y parece que se está desatando solo. Por su parte, la concejal ha recordado que todos los vecinos del municipio y la comarca podrán disfrutar en breve de todas las imágenes presentadas al concurso, puesto que se expondrán en el Museo de Semana Santa. La exposición de los participantes de la fotografía seleccionada se va a hacer a partir del miércoles 29 de abril en el Museo de Semana Santa, donde emplazo a todos para que acudan a ver el fruto del trabajo y de la creatividad de muchos de los que han participado en este primer concurso fotográfico Pasión de Vélez Málaga. Desde la organización se ha subrayado el éxito de participación de esta primera edición del concurso y ya se ha expresado la intención de darle continuidad al mismo en los próximos años, aunque probablemente se introduzcan algunas modificaciones en las bases. Sabiendo cómo está el tema de la crisis, el año que viene cambiaremos el tema de cobrar, lo haremos gratuito, que todo el mundo pueda presentarse y cambiaremos algo de las bases. Un incendio en una vivienda obliga al desalojo de 48 familias. Un incendio originado en la tarde del miércoles en un edificio de viviendas de la calle Camino de Algarrobo de Vélez Málaga obligó al desalojo de las 48 familias que residen en el inmueble y en el bloque contiguo. El fuego se inició alrededor de las 8 de la tarde en una vivienda de la planta ático del edificio, cuya propietaria se encontraba en ese momento en el interior en compañía de su hijo de 5 años. Según relataron algunos vecinos, la mujer pudo salir por sí sola de la vivienda y fue una vecina la que avisó a los servicios de emergencia. Inmediatamente, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se personaron en el lugar, desalojaron por completo el edificio e iniciaron las tareas de extinción, que se prolongaron durante una hora y media. Según informó el jefe del Parque de Bomberos, Manuel Titos, la extinción del fuego fue bastante dificultosa, tanto por la tipología y distribución de la vivienda como por el abundante material combustible que había en su interior. Una vivienda bastante amplia, bastantes metros cuadrados y con una tipología de distribución un poco peculiar, pues en un ático tiene muchos tabiques, muchas compartimentaciones y entonces el incendio ha sido laborioso de extinguir, principalmente porque en las dos habitaciones donde se ha generado había muchísima cantidad de combustible, había unos armarios empotrados de madera muy grandes, muchos muebles, somieres y había mucha carga de fuego. Y por la tipología de la distribución, pues ha sido complicado localizar el foco y conseguir extinguirlo adecuadamente y ventilar. Titos precisó que los daños en la vivienda fueron importantes, principalmente en la habitación donde se inició el fuego y en una estancia contigua. La vivienda, dos habitaciones han quedado calcinadas por completo, totalmente, y el resto de la vivienda, lógicamente, se ha visto afectada por la propagación de las calorías y el humo del mismo incendio. Según Titos, dentro de la gravedad del incendio, el hecho de que se produjera en la última planta del edificio contribuyó a que las consecuencias del fuego no fuesen mayores. Afortunadamente ha sido en un ático y no ha habido más problemas, ni se ha propagado. Si hubiera sido en una planta intermedia, en una planta baja, pues el tema de la propagación del humo y del fuego hubiera sido un poco más delicado. Pero que haya mucha suerte, ha sido en un ático y sin problemas. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni intoxicados por humo gracias al rápido desalojo del edificio y solo la propietaria de la vivienda afectada tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios por una crisis de ansiedad. Además de los bomberos, también acudieron al lugar de los hechos varias dotaciones de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia del Centro de Salud. No podemos quedar sin servicios. Esos servicios nos los tienen que dar o vamos a formar tacos. Los vecinos de Chilches dispuestos a iniciar movilizaciones para que se mantenga el servicio de autobuses en el pueblo. Un grupo de vecinos de Chilches ha expresado su malestar por el anuncio efectuado por la empresa Alsa, que gestiona la línea de transporte de viajeros que llega a este núcleo de Vélez-Málaga, de retirar dicho servicio a partir de este viernes 1 de mayo. Según ha explicado José Sánchez, vecino de Chilches, la decisión de la empresa supone un grave contratiempo para muchos habitantes del pueblo, que no disponen de vehículo y dependen de esta línea de autobús para desplazarse fuera del núcleo. Sánchez considera que no existen razones para la eliminación de la línea y ha lamentado el grave perjuicio que esta decisión causará a los vecinos y al propio núcleo de Chilches. Si no podemos estar ahí en el pueblo de Chilches, es que tenemos que abandonar el pueblo, es que cómo bajamos, cómo subimos, cómo vamos al hospital, cómo vamos a una tienda, es que no podemos moverme. Los vecinos han recordado que no es la primera vez que se enfrentan a un problema de este tipo, pues hace unos meses lograron a través de una recogida de firmas y con la mediación del ayuntamiento que la línea de autobús se mantuviese. Ya untemos las firmas, untemos 400 y pico firmas, las entreguemos al ayuntamiento, porque trataron hace ya un día, tiempo, que lo iban a cortar otra vez. Y entonces, entregar las firmas, pues nos la han dado otra vez. Pero ahora ya quieren quitárnoslo otra vez. No obstante, en esta ocasión la decisión de Alsa parece ser definitiva, aunque los vecinos no se conforman y han pedido a la empresa que la reconsidere. Además, han advertido de que si no lo hace, están dispuestos a movilizarse para que no se les prive de un servicio al que, según entienden, tienen derecho. Estamos dispuestos a todo, a que no quiten los coches. Hombre, porque si no hay razones, ¿por qué se los llevan? Por su parte, el concejal de Transportes, Antonio López, se ha mostrado favorable a la reivindicación de los vecinos y ha mantenido a lo largo de la jornada del jueves varios contactos con responsables de Alsa para tratar de solucionar el problema. López ha recordado que la empresa tiene adquiridos unos compromisos hasta 2013, que debe seguir cumpliendo, y confía en que finalmente el servicio siga prestándose aunque se pueda negociar una modificación de horarios. Los farmacéuticos de la comarca mejorarán su gestión empresarial para ofrecer un mejor servicio sanitario. Una quincena de despachos de farmacia de los 41 que hay en la Axarquía participan en este curso, que se imparte en el Palacio de Beniel gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vélez Málaga. El curso está financiado por la Cámara de Comercio de Málaga y el Fondo Social Europeo, a través de la Fundación INCIDE, y está dotado de un presupuesto de 3.000 euros por participante. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Javier Tudela, ha indicado que el sector no puede centrarse en exclusiva en la atención sanitaria, ya que opera desde establecimientos en los que es necesaria una buena gestión empresarial. Tenga en cuenta que los farmacéuticos, la oficina de farmacia, es un local comercial donde se desarrollan unas transacciones de adquisición de medicamentos, por un lado, y de dispensación, con la correspondiente factura y contabilidad que ellos llevan. Además, también tiene personal colaborador con los contratos laborales correspondientes y, en definitiva, debe de gestionar su establecimiento, aunque es sanitario, con un rigor y con un nivel de calidad que le permita dar el mejor servicio. El curso tiene una duración de 10 semanas y se impartirán tutorías individualizadas a cada farmacia para acercarle técnicas relacionadas con la gestión financiera, el marketing o los recursos humanos. El programa ayuda bastante a mejorar las técnicas de gestión, a focalizar en aspectos clave para la mejora de la actividad comercial, la gestión de clientes, la gestión financiera, que es crucial, no digamos en estos días, como está siendo de crucial, la gestión de los recursos humanos, etcétera, etcétera. Y, en ese mismo plano, evidentemente, con un nivel más específicamente centrado en las características muy diferenciadas en las farmacias, pues intentamos trasladar ese conjunto de técnicas al día a día de una farmacia.